Paga los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet de empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de noticias. Estamos iniciando nueva semana con toda la información. ¿Cuándo continúa la llovizna sobre la ciudad? Hoy en esta edición ampliaremos los siguientes títulos. En campaña, la diputada nacional Alejandra Vigo estuvo hoy en nuestra ciudad en el marco de la campaña por las elecciones primarias del domingo. La precandidata a senadora nacional de Hacemos por Córdoba recalcó que es hora de defender los intereses de Córdoba. Firma del convenio. En la mañana de hoy, el Intendente Municipal junto al Vicedecano de la Universidad Tecnológica Nacional de Villa María firmaron el convenio para actualizar términos de referencia del proyecto integral de cloacas en nuestra ciudad. Espectacular accidente. En la madrugada de ayer se produjo un accidente de espectaculares características en pleno centro de la ciudad cuando un vehículo que se desplazaba por Pedro Semolina colisionó con un auto que se encontraba estacionado. Le robaron la moto. El propietario de un conocido emprendimiento gastronómico denunció que en la noche del sábado le robaron la motocicleta con la que realizan las entregas a domicilio. Ofrece recompensa por datos certeros. A media mañana de hoy, el Intendente Municipal conjuntamente con el Vicedecano de la Universidad Tecnológica Nacional de Villa María estuvieron firmando el acuerdo, el convenio que hace referencia precisamente a los términos o actualizar los términos para el tan esperado o la tan esperada obra de cloacas en nuestra ciudad. Hablamos con el Intendente y también con Franco Salvatico, el Vicedecano y Secretario de la Universidad Tecnológica Nacional de Villa María. Cumplimentando los pasos que habíamos acordado con obras públicas, el Ministerio, con la LENOSA, llegamos a firmar un acuerdo con la Universidad Tecnológica Nacional. Nos visita Franco Salvatico en carácter de decano en este momento y la intención era la concreción de la firma del acuerdo entre las dos instituciones con la finalidad de obtener el diagnóstico tan necesario para luego licitar, poner en consideración de LENOSA la necesidad de la obra y licitarla. Bien. Ingeniero, bienvenido a nuestra ciudad. Para ustedes, este equipo de trabajo de la UTN es habitual, es común y cuál es la tarea exactamente que empiezan a desarrollar a partir de la firma de un acuerdo. En principio, agradecerle al Intendente y a la gente que forma parte de la municipalidad por invitarnos a formar parte de la firma hoy en día de este convenio. La verdad que para nosotros firmar con distintos municipios es una cuestión que estamos muy habituados. Tenemos muchísimas actividades de distintas índoles. Hoy en día nos toca sobre un tema de una red de cloaca y saneamiento, pero hay una gran diversidad de trabajos que llevamos adelante, no solo con municipios de la región, sino también con el Estado provincial y el Estado nacional. La verdad que dentro del equipo técnico que tenemos en la facultad y que se va a encargar de este proyecto, existe gente que conoce muy bien la temática y que se dedica a este tema en particular. Así que la verdad que nosotros, y en mi caso como firmante de convenio, estoy más que tranquilo porque sé que el equipo de profesionales que va a trabajar es de primerísimo nivel. Recién le mencionaba, nosotros internamente hoy se protocolizó la firma del convenio, no obstante ya hace 15 días que entre los equipos técnicos de la municipalidad y el de la universidad ya vienen teniendo contacto, sobre todo en pos de avanzar rápidamente y bueno, entregar el proyecto lo más pronto posible, entendiendo la necesidad de la ciudad en particular. ¿Sabrán, le habrán contado de esta historia tan particular que tiene nuestra ciudad con el proyecto de obra de Cloacas? ¿Podemos certificar y en nombre del decanato de la UTN, que es un camino ya iniciado para lo más fuerte, la concreción de esta obra? A ver, nosotros como universidad, hoy en día estamos trabajando en pos de un proyecto diagnóstico que le sirve para presentar el ENOCE y que el ENOCE lo tome como suyo para poder hacer la licitación pública posteriormente. Bien, pasamos ahora a actualizar la situación epidemiológica en nuestra ciudad que tiene que ver con la información que proporciona cada día el COE. Veníamos de el viernes con un caso, no se habían producido casos positivos durante el fin de semana, aparecen dos casos nuevos de COVID-19 hoy en Alma Fuerte, lo que eleva la cifra de positivos totales históricos a 1.783. Hay cuatro casos activos actualmente en Alma Fuerte, se han producido hasta el momento, 1.751 altas históricas, hay seis test en espera, 28 vecinos se encuentran aislados, se han realizado hasta el momento, desde agosto del año pasado, 5.965 test, continúa felizmente ahí estacionado este número de 28 fallecidos, y hay un vecino de nuestra ciudad que se encuentra internado. Repetimos entonces, dos nuevos casos de COVID-19 positivos hoy en nuestra ciudad. Vamos ahora a otro tema, tiene que ver con el robo que han perpetrado a un conocido emprendimiento gastronómico de nuestra ciudad. La ciudad puntualmente le robaron la motocicleta con la que hacen la entrega de sus productos a domicilio. Nos dimos con la triste sorpresa de que nos robaron la moto, la moto con la que hacemos los delivery, bueno, con toda la bronca de eso, porque la verdad que la usábamos muchísimo y era muy necesaria. ¿Cuándo ocurrió esto, Osvaldo? Para serte sincero, calculo que el viernes a la noche, y te digo, calculo porque somos muchos los que la usamos y por ahí no le prestamos la atención necesaria, pero sí, la fue, calculo el viernes a la noche. O sea, mientras ustedes trabajan, la moto está aquí estacionada porque van y vienen. Sí, sí, sí. Fue en la madrugada en realidad, entre la madrugada y la mañana, sino que como estuvimos ocupados no nos dimos cuenta a la mañana. ¿De qué se trata una moto, de qué características? Es una Motomel 110, así con carenado negro y decía pompoño por todos lados, puede decir, los dos costados y al frente. Bueno, ¿estás ofreciendo una recompensa por datos? ¿Cómo es? Sí, la verdad que quiero ver si podemos ver con eso, porque necesitamos para laburar, cualquiera que nos pueda dar una mano lo vamos a recompensar. ¿De cuánto estamos hablando? Sí, si se da un dato bueno y certero, estamos hablando de 10.000 pesos. Muy bien. ¿Realizaste la denuncia correspondiente? Sí, sí, hicimos la denuncia correspondiente y bueno, aunque por ahí puede ser difícil recuperarla, pero tenemos fe que podemos llegar por algún dato. Hacemos la pausa en los 30 minutos cuando volvamos, entre otros temas, la presencia hoy de la diputada nacional Alejandra Vigo, como saben ustedes, es la esposa del gobernador Schiaretti. En la recta final de lo que es esta campaña, en pos de las elecciones paso del domingo 12. De hecho, adelantamos que mañana también habrá candidatos de Juntos por el Cambio, en el caso de Rossi, que encabeza una de las listas de candidatos a diputados nacionales o precandidatos a diputados nacional por esta fuerza que presenta cuatro espacios. Y también se está adelantando que el próximo miércoles en horas de la mañana visiten nuestra ciudad Luis Juez y Rodrigo de Loredo, los referentes de otras de las listas de Juntos por el Cambio. Cuando volvamos, entre otros temas, después de la pausa. El Rey llega a Almafuerte. En el marco de los festejos por el 109 aniversario de la fundación de nuestra ciudad, la Cooperativa de Servicios Públicos presenta al Rey Pelusa, un show para el recuerdo. Una noche mágica para repasar los más recordados éxitos de uno de los más grandes cantantes de Córdoba. El Rey Pelusa en Almafuerte. Sábado 11 de septiembre, 21 a 30 horas. Sala del Cine Teatro Ideal Cooperativo. Entradas anticipadas, en venta, desde 600 pesos, en oficinas de la cooperativa, hasta en tres cuotas, incluidas en la factura de servicios. Solo se pondrán a la venta 300 localidades. Organiza e invita Cooperativa de Servicios Públicos, Almafuerte Limitada. Carlos Menichetti Repuestos, una empresa con más de 50 años en el rubro de repuestos agrícolas y automotor. Cerca de la industria, con rodamientos, correas, bulonería, elementos de seguridad, lubricantes, ofrecemos para Almafuerte y Zona una amplia propuesta de productos como herramientas eléctricas o a explosión. De reconocidas marcas como The Wall, Stanley, Black & Decker, Bosch, Dawen Paggio. Acercate a nuestro local de Malvinas 768, con estacionamiento propio. Carlos Menichetti Repuestos, máquinas y herramientas. Seguinos en redes como Menichetti Repuestos o llamanos al 4711 43 55 45 82. Carlos Menichetti Repuestos. Isel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351 155 33 0033. Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Abrimos el segundo bloque y con la presencia de los máximos referentes del peronismo del Departamento Tercero Arriba, hoy Alejandra Vigo, actualmente diputada nacional y quien encabeza la lista de precandidatos a senadores nacionales para la selección Espacio, estuvo en nuestra ciudad hablando primero con quienes habían llegado, vuelvo a repetir, de distintas localidades y ciudades del Departamento y luego con la prensa de distintos temas. Entre ellos, Alejandra Vigo remarcó que es hora de defender los intereses de Córdoba ante la Nación. Queremos agradecer especialmente la visita de Alejandra por todo lo que tiene que ver ella con nuestras políticas públicas en materia de género, en materia de equidad, en materia de desarrollo social, pero también por todo lo que tuvo que ver y tiene que ver con el progreso de esta ciudad, que recién me preguntaba Ale, me dice cómo funcionó la costanera. Y la verdad que, Adrián podrá contar, fue una obra que le generó un antiguo después de Almafuerte, al igual que la autovía y un sinnúmero de obras que se han realizado en esta ciudad que tiene que ver con esa manera de gestionar y de impulsar el progreso que impuso el gobernador Juan Esquiare, con este modelo Córdoba, ¿no?, de trabajar en equipo, respetando a los que piensan distinto, el profundo respeto por las instituciones y, sobre todo, por defender los intereses de los cordobeses. Córdoba es la más federal de la provincia de Argentina, 427 municipios y comunes. Lo que le hace formalmente la más federal. Pero ese federalismo se concreta en hechos reales. Nuestro gobernador Juan Esquiareti siempre ha manifestado, lo he escuchado con el intendente de esta ciudad, que él considera a todos los intendentes de los comunales de la provincia como parte de su equipo de gobierno. Y esto se traduce en hechos concretos, como decíamos, descentralizó el FOMED, descentralizó el FOMED, descentralizó el FOMED, que implica la construcción de aulas en toda la provincia, descentralizó y aplicó de manera federal cada uno de los programas y planes de distintas naturalezas que abordan distintos ámbitos del público. Que ellas, Alejandra y Natalia, lleguen al Congreso, le van a servir al Córdoba, pero también al país. Porque cuando hablamos del modelo del país, Córdoba tiene para aportar. Este modelo de gestión Córdoba, esta forma de hacer de Córdoba, también podría extrapolarse a muchas cosas. Por supuesto, hay una distancia de impacto, de escala, pero es muy importante lo que hace en Córdoba. Y creo que todos los cordobeses los honoramos. Por eso, finalmente, debemos apoyar a ellas, para que estén en el Congreso, defiendan los derechos de Córdoba, para que Córdoba pueda seguir haciendo, cuidemos lo que ha hecho, podamos seguir haciendo, también le va a hacer un bien al interior, en general, a todas las provincias en particular, porque van a defender el federalismo de verdad. Un federalismo que la Argentina siempre tiene en cuenta, está en el diente. La verdad que para mí es un gusto enorme estar aquí. Ellos saben bien que Armafuerte es una de las ciudades principales en nuestro corazón, pero también en nuestro pensamiento. Y creo que si estoy acá en buena medida, se lo damos al gobernador El Chiarretti, que se ha puesto al hombro esta defensa de Córdoba, de los derechos de Córdoba, y esta defensa de Córdoba a nivel nacional, desde hace mucho tiempo, y hoy en particular. ¿Por qué? Porque estos son momentos muy importantes, estas elecciones que vienen, son muy importantes para Córdoba. Esta grieta que hoy tiene este país, digamos, y que todos nos conocemos, hasta ahora no está demostrado que le haya hecho bien a nadie. Es una grieta política, es una grieta nacional, es una grieta de la política nacional, que en todo caso representan a su vez dos extremos, supuestamente antagónicos, pero que ambos ya han gobernado, y hasta ahora esta grieta política, reitero esto, por eso digo que las elecciones que vienen son muy importantes, no le ha hecho bien a ningún argentino, mucho menos a ningún cordobés. Entonces, para nosotros es clave esta elección, para Córdoba es clave esta elección, y es clave para el gobierno de la provincia de Córdoba, encabezado por Juan Iskerete. Porque todos los recursos que se generan en cada una de las provincias, ustedes saben bien que la nuestra es una de las provincias que más recursos aporta, que más producción aporte, que más esfuerzo, fruto de la producción y del trabajo, aporta el desarrollo del país. Pero todo lo que aporta Córdoba no vuelve. Nosotros tenemos tres ejes. Primero, la defensa de la ley de presupuestos, que la ley de presupuestos, esto hay que contarle bien a toda la gente que nos escuche, que nos mira. Los recursos para una provincia se distribuyen a partir del presupuesto nacional que se vota en el Congreso. El presupuesto que le va a tocar a Córdoba es un presupuesto que si no lo defendemos los cordobeses, nadie lo va a ir a defender. Entonces, primer cuestión, la defensa de los recursos de Córdoba en el presupuesto nacional. En segundo lugar, el segundo eje, digo que va todo ligado, es un proyecto que nosotros ya tenemos elaborado, todos los diputados, los candidatos a diputados y a senadores, para la redistribución de los recursos, de los subsidios que van a todos los servicios. Y en esto nos parece que es clave porque hemos tenido una gran pelea con esto de la distribución, porque Buenos Aires sigue concentrando los recursos, los subsidios al transporte, los subsidios a la electricidad, los subsidios al gas. Entonces, por lo tanto, allá todo es más barato y acá nosotros tenemos que pagar por lo nuestro, pero también por lo de ellos. Y lo tercero que nos parece absolutamente central y que hace también al desarrollo de Córdoba y a eso de recuperar los recursos. Córdoba aporta en materia de retenciones en promedio anual en la Argentina más de 3.000 millones de dólares anuales. Eso es lo que pone Córdoba en términos de retenciones. Nosotros decimos, vamos a presentar un proyecto, y esas retenciones no vuelven, quedan allá. Entonces nosotros decimos, vamos a presentar un proyecto para que primero las retenciones comiencen a disminuir. En realidad las retenciones es un impuesto o una penalidad sobre la producción. Cuando tendría que ser al revés, sería, hay que promoverla e incentivarla. Entonces nosotros decimos, tienen que ir bajando, si no se puede hacer la baja completa, hay que hacerla paloartinamente, pero lo más importante es que puedan, la retención es la cuenta de ganancia. Ganancia es un impuesto que sí se comparticipa y que vuelve a las provincias. Hay muchas retenciones que vuelven a las provincias, y no puede ser que Córdoba esté fuera de este marco. Esa es la Argentina que necesitamos. Esos son los tres ejes que nos parece que vienen a cerrar la verdadera grieta, una grieta histórica que tiene Argentina, que es entre el interior y Buenos Aires. Bien, ayer por la madrugada se produjo un accidente de espectaculares características en pleno centro de la ciudad. Para que nos amplíe al respecto de esta información, estamos ya en contacto con el comisario Claudio Arguello. Comisario, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, comisario, realmente las imágenes que han circulado y que estamos ya observando nosotros, bueno, son realmente impresionantes. Esta colisión entre un automóvil que circulaba por la calle Pedro Simolina y que colisiona con uno que se encontraba detenido, estacionado, ¿es así? Sí, exactamente. Como lo menciono, con características de película prácticamente. Este vehículo circulaba en el sentido correcto de la avenida Perse Molina y colisiona un vehículo que le menciona es una Chevrolet Tracker y colisiona un vehículo que se encontraba estacionado, un Renault Clio, que afortunadamente no tenía ocupantes en su interior, por lo cual lo corre su lugar donde estaba estacionado e impacta contra un poste metálico que estaba en la vereda. Comisario, bueno, el automóvil Clio se encontraba sin ocupantes, pero ¿qué ocurrió con la persona o las personas que estaban en la Chevrolet Tracker? Bueno, con la persona que circulaba el personal policial arriba al lugar, a los minutos, entrevistaba a una persona de sexo masculino, un ciudadano de esta ciudad de 42 años y único ocupante, de acuerdo a lo establecido, esta persona se encontraba ileso después de semejante impacto, ¿no? Afortunadamente. Y, bueno, al momento del entrevista se encontraba vigil, obviamente un poco aturdido por la situación, pero sin lesiones, sin lesiones afortunadamente. ¿Hizo algún comentario el conductor de qué podría haber ocurrido? ¿Qué ocasionó este choque? No ha hecho cometa, digo, o sea, suponemos que es por un descuido, pero, bueno, sin duda que la velocidad de acuerdo a los daños que se van a usar en los vehículos era importante al momento de la circulación. Bueno, felizmente no ha habido heridos, pero no es la primera vez que ocurre un accidente de estas características, sobre todo allí en la calle Pedro Semolina, ¿no? Con vehículos estacionados. Sí, sí, exactamente. Tiempo atrás también en el mismo lugar pasó algo similar, ¿no? También la participación de dos vehículos, uno que se encontraba estacionado y otro que también circulaba en el sentido de la arteria. Así que, bueno, lamentablemente se repite esta situación en este lugar. Comisario, recién hacíamos nota con un damnificado del robo de una moto de un conocido emprendimiento gastronómico. ¿No hay novedades todavía de la aparición de esta motocicleta? No, por el momento no hay novedades. Bueno, seguramente el damnificado ya comentó los pormenores de cómo ha sido la sustracción, pero bueno, es materia investigativa el modo operandi de los delincuentes o del delincuente que se hizo con esta motocicleta de este comercio. Bien. Comisario, lo cambio de tema, ¿qué papel o qué rol tendrá la policía local en las elecciones PASO del domingo aquí en Alma Fuerte? Bueno, la policía de la provincia de Córdoba siempre participa en las diferentes elecciones, en este caso de nacionales, por lo cual la cobertura que realizamos es días previos, el día previo a la elección, al domingo, es una cobertura externa, controles periódicos de los establecimientos educativos donde se van a desarrollar los comisos para evitar cualquier inconveniente. Y ya una vez que se hace cargo del establecimiento o el personal ya sea de ejército o gendarmería nacional, nosotros hacemos tareas en la parte exterior concretamente. Perfecto. Comisario, como siempre, ha sido muy amable por toda esta información. Muchas gracias. Por favor, Marcelo, un gusto, como siempre. El comisario Claudio Arguello brindándonos esta información. Antes de la pausa vamos a repetir lo que comentamos el pasado viernes. Se ha hecho público el decreto firmado por el Intendente Municipal el 780 barra 21 que tiene que ver con declarar asueto administrativo para el 13 de septiembre próximo, el lunes. Decreta el Intendente invitar a todos los vecinos y al sector público y o privado de la ciudad a adherirse al asueto administrativo dispuesto en recuerdo por el 109 aniversario de la fundación de nuestra ciudad el próximo lunes 13 de septiembre. Saben ustedes que por esta cuestión de la selección de espacio no puede haber ningún tipo de acto el 12 por lo tanto se corre hacia el día lunes. Hay que ver qué va a hacer el comercio local qué van a hacer las otras instituciones por supuesto tema que seguramente estaremos planteando en la jornada de mañana. Última pausa en los 30 minutos volvemos enseguida con lo que resta de información. La cooperativa presenta otro espectáculo de primer nivel una noche de humor y folclore el sábado 18 de septiembre se presenta el humorista sensación Capocha Orellana el genial imitador llega a Alma Fuerte presentando todos sus personajes entradas anticipadas a 500 pesos en oficinas de la cooperativa hasta en 3 cuotas incluidas en la factura de servicios solo se pondrán a la venta 300 localidades Te presentamos el programa Comercios con Valor una iniciativa para reconocer distinguir y potenciar las propuestas de valor de los comercios almofuertenses desde el gobierno de la ciudad te ofrecemos una serie de capacitaciones organizadas en 7 ejes temáticos estratégicos para que impulses tu comercio los comercios que se sumen al programa obtendrán el sello Comercio con Valor serán identificados en sus vidrieras con un sticker y difundidos en los medios de comunicación oficiales de la MUNI de Almafuerte además recibirán premios y beneficios especiales conoce más del programa descargando las bases y condiciones en nuestras redes Comercio con Valor Comercio almafuertense construyamos juntos la ciudad que querés último tramo de los 30 minutos vamos a ver cómo abrió la semana la ronda de negocios del mercado de granos de Rosario 340 dólares en el disponible para la soja 185 para el maíz 225 para el trigo sin cotización hoy en Rosario el Sorgo ni el girasol a dos semanas del inicio de la primavera vamos a ver cómo está el tiempo y qué nos depara las próximas horas en el más fuerte hay un equipo que está acá que cuando más lo necesitas estés donde estés vayas donde vayas está siempre cerca tuyo yo soy de ese equipo asegurate en la segunda donde lo primero sos vos grupo asegurador la segunda llovizna intermitente sobre la ciudad está muy cubierto 16 grados la temperatura actual para mañana martes se pronostica el tiempo muy parecido muy cubierto con algunas lloviznas intermitentes 10 la mínima 18 la máxima parcialmente nublado para el miércoles 9 la mínima 16 la máxima 5 de mínima 19 de máxima con el cielo parcialmente cubierto para el jueves la farmacia de turno en alma fuerte estará de turno hasta las 8 de mañana martes farmacia favaro de vacondío y desde las 8 del martes y hasta las 8 del miércoles farmacia alberdi en alberdi 303 mañana a las 21 toda la información como cada martes en suceso semanal ahora llega contacto agroindustrial gracias muy buenas noches gracias 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 por ver el video.